Los lineamientos nacionales y provinciales hablan de que con nuestra nueva entrega de vacunas debemos vacunar, completar los trabajadores de salud e incluir en simultáneo los geriátricos de la ciudad de Cipolletti. Por lo que durante la mañana vamos a estar vacunando acá en el polideportivo y a la tarde con grupos móviles de vacunadores vamos a acercarnos a los geriátricos por las características de las personas a vacunar y de la población objetivo debemos nosotros acercarnos hacia los geriátricos. Del total de personal de salud que tiene Cipolletti, que son 2.201 trabajadores de salud se han vacunado 850 personas, por lo que es alrededor del 40-41%. Todavía queda mucho personal de salud por vacunar y en esta entrega de dosis encima se incluyen las personas, los adultos mayores internados en instituciones de larga estadía por lo cual todavía nos va a quedar bastante tiempo para poder completar el resto del personal de salud. En esta etapa llegaron 1.000 dosis de primera dosis del primer componente de la vacuna Sputnik y 350 del segundo componente. Esas 350 del segundo componente van a ser utilizadas para aquellas personas que hace más o menos 15-20 días recibieron la primera dosis que también son trabajadores de salud. La verdad que eso depende muchísimo de la disponibilidad de vacunas. Sabemos que la demanda de vacunas supera la producción mundial de vacunas. Sabemos que hay mucha gente muy ansiosa por recibir su vacuna. Sabemos que es una vacuna que está cargada de un montón de expectativas, de un montón de esperanzas. Tiene cargas de todo tipo, tiene cargas políticas esta vacuna. Pero lo que le queremos transmitir a la gente es que estamos vacunando a medida de que la disponibilidad de vacunas está. Estamos trabajando día y noche, no tenemos feriados, no tenemos fines de semana. Estamos trabajando para poder alcanzar a toda la población. Lo cierto es que la disponibilidad de vacunas no es la que nos gustaría a todos. Sí, por ahí al ser una vacuna nueva hay gente que todavía tiene cierta incertidumbre o tiene miedos. Entonces transmitirle a la gente que es una vacuna muy segura, que no ha tenido efectos adversos graves, no solo en Cipolletti sino a nivel mundial, que es una vacuna de alta eficacia. Por lo cual transmitirles esa tranquilidad y darles un teléfono de contacto donde si tuvieran algún evento adjudicable a la inmunización o vacunación pueden contactarse para que nosotros lo informemos a nivel central y a donde corresponde. Comienza hoy y se va a terminar cuando se termine la última vacuna. En la última tanda de vacunas que recibimos logramos aplicar las vacunas en tres días, realmente el 100% de las vacunas. Entonces empezamos hoy, por la tarde se vacunan hoy dos geriátricos, el lunes un geriátrico que es el de los más grandes de Cipolletti y el martes dos geriátricos. Por lo menos vamos a empezar con los geriátricos que están habilitados. Sabemos que hay más, sabemos que tenemos que llegar a ellos también, pero empezamos con los que tenemos información precisa sobre ellos.